Buenas noches y bienvenidos a este espacio donde tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal, es decir, con nuestro alcalde. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, una semana más aquí contigo. Digo que va usted muy espor hoy, con su chaqueta, camisa, vaquero aquí hoy. ¿Mucha calle o qué? Sí, bueno, voy normal. Sí, sí, no. Yo no digo que sea. Tío como cualquier hijo de vecino. Yo le he dicho que sea normal. Digo que va usted muy de eso, de venga, vamos rápido, que hay que ir, correr, andar para acá, para allá. Hay que hacer mucha calle. Hay que hacer mucha calle en el buen sentido de la palabra y hay que estar donde está la gente, donde están los vecinos y vecinas. Saben ustedes que tenemos un alcalde que es músico, ¿no? Y en estos días creo que está presentando su último trabajo. Algún día hablaremos de eso. Precisamente hoy sale el disco de la banda. Mira, hombre, yo, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien, todavía hoy se publicaba, salía a la venta, se puede comprar ya las tiendas especializadas, pero no tengo mucho más datos. No, pero digo yo una cosa, alcalde, que usted eso de la música no come, ¿no? Porque... No, la música es... Y como dice que sale a la venta, que yo creo que... Bueno, o sea, vamos a ver. No, ya sí, alcalde, entiéndeme. Como si hubiera escrito un libro y sale de mañana, pero no es, no es un... No existe una relación laboral, ni vivimos de la música, ni lo general. Al contrario, es más un elemento de diversión y una vía de escape para, en los momentos de mucho estrés, pues, relajarnos y hacer lo que más nos gusta a veces, que es tocar música, ¿no? Ese, por lo menos sabemos que tenemos un alcalde que sabemos cuál es su mayor afición. Sí. Tocar la guitarra y cantar, ¿no? A la gente le gusta ir de caza o le gusta ir a pescar o le gusta practicar deporte y a mí me gusta tocar con mis amigos en una banda. ¿Y usted estudió solfeo y eso o...? No, todo de oído. ¿Todo de oído? Hombre, algunas nociones de solfeo tengo. Bueno, lo que reconozco la escala, la conozco las notas, eso de uno, dos, tres, cuatro, tiempos, todo lo que no se lee es una partitura, la única diferencia, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, además... ¿Dónde diríamos usted? Con su padre es músico, ¿no? Sí, sí, bueno, era músico falleció, sí, 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 algunas partituras hemos visto en la casa, el saxofón, vamos, que es un ambiente que me es muy familiar, que decía usted, vida de calle, ¿no? Le decía por aquellos conocimientos de música, no sé dónde va a acabar la conversación, alcalde, pero bueno, yo sabe usted que... en mi forma espontánea de hacer este ratito de charla, aquella canción de Street Life, ¿no? De Crusader, ¿no? Vida de calle, que tiene muchas lecturas, buena apreciación, en cualquier caso, bueno, que cuando usted tiene un tiempo de hobby, pues se va a tocar con sus compañeros, amigos y ya está. Bueno, cada vez tengo menos tiempo libre, diría que sí, pero bueno, cada vez que tengo un ratito, además, creo que también es bueno desconectar, aunque sea un par de horas a la semana, que es el tiempo que dedicamos a ensayar, un par de horas a la semana. Te digo yo que ser alcalde y tener esto no está más reñido, yo no lo sé. Yo entiendo que no, igual que el que hace deporte o le gusta ir con la bicicleta, pues creo que es saludable, ¿no? Porque... ¿Pero alguna vez ha visto usted que hay alcalde en música? Bueno, hay gente que en las redes sociales critica, pero creo que desde la ignorancia, ¿no? O desde... a veces a lo mejor hasta desde la envidia, ¿no? No lo sé. No lo sabe. Pero casi... Bueno, usted hace lo que puede, ¿verdad? Sí, sí. Intento como cualquiera, pues cuando tengo un ratito libre, pues divertirme haciendo cosas que me relajen o me agraden. Ya, ya. Bueno, alcalde, bueno, de hecho, una de sus primeras apariciones, abandono el tema de la música, pero casi de coletazo, una de sus primeras apariciones en prensa en campaña era usted con una guitarra en la portada del Día del Sur, vamos, que tampoco lo ha escondido usted, vamos, que... No, no, yo no lo he escondido. No, entíteme la pregunta. Además, casi que me persigue esa imagen, ¿no? Y bueno, algunos hablan por ahí que si el alcalde es roquero o... bueno, yo no le doy más importancia que... me parece un hecho meramente anecdótico. ¿El Bill Clinton tocaba el saxofón? Por ejemplo, y lo hacía bastante bien, ¿no? Y creo que por ahí hay algún político más que toca el piano y... y bueno, no pasa absolutamente nada. Entonces me imagino, es que es un tema que me apasiona, claro, que aprender el solfeo será uno de sus temas pendientes a hacer en esta vida, ¿no? Bueno, aprender a leer partituras. El solfeo en realidad sé, lo que no sé son leer partituras. Sí, que le pongan y... A esta altura de la vida ya saco los temas de oído. Bueno, también tiene su habilidad, hombre. Y forma parte de esa espontaneidad que tenemos los latinos, que no sabemos cómo vamos a acabar, pero al final nos sale medio bien. Alcalde, semana de cumplimiento, algunos compromisos incluidos tanto en el programa electoral de su partido como en el acuerdo programático, bueno, pues se están llevando a cabo. Y bueno, me imagino que esto lo haría usted con un gustazo, digo por aquello de vocación de música, el ceder un local para que los músicos de Benalmádena tengan donde tocar, la verdad que... Bueno, es que siempre lo han tenido en Benalmádena. Pero ahora, ¿qué diferencia hay? Yo recuerdo que los primeros locales de ensayo, cuando Benalmádena como municipio empezó a crecer y pasó de una población de los años 80 entre 10.000 y 15.000 habitantes, unos 20.000, 30.000 habitantes, pues se iban haciendo necesaria crear ciertas infraestructuras que los jóvenes demandaban. Y en el año 91 recuerdo que yo tocaba una banda local aquí en el municipio y junto a otras bandas del municipio creamos una pequeña asociación de músicos, que fue la primera asociación de músicos de Benalmádena y solicitamos los primeros locales de ensayo. Recuerdo que nos mandaron al campo de fútbol del Tomillar, tuvimos un tiempo enseñando ahí. Luego nos mandaron al colegio Miguel Hernández, no sé si por medio o algún sitio más. Y luego después de ahí acabamos en los locales que había debajo de los servicios operativos. Y toda esa situación se ha mantenido en el tiempo conforme va creciendo el municipio. Y además es bueno que exista ese tejido asociativo donde los jóvenes puedan practicar su hobby, las cosas que les gustan y quitarlos de ese tiempo de ocio, no de ocio, sino de estar ocioso, sin saber qué hacer. Mejor unos se dedican al ajedrez, otros al deporte, otros a la música. Y es importante que el ayuntamiento mantenga esa infraestructura. Y se mantuvieron hasta el año 2013. En el año 2013, el ayuntamiento, la corporación de Paloma García, alegó falta de seguridad en las instalaciones que se utilizaban como locales de ensayo y sacó a los chavales de esos locales de ensayo, que tenían desde el año 91, estamos hablando de casi 22 años con esos locales. Y los sacó, pero con el compromiso de buscarles un sitio alternativo. Acabó la legislatura y ese sitio alternativo no apareció. Y nosotros, durante campaña, nos comprometimos a buscar un lugar donde poder ubicar a las bandas de jóvenes. Cuando hablamos de bandas de jóvenes, entiéndase, no son orquestas que van a tocar en feria, no son profesionales, son bandas de chavales entre 15, 22 años, que empiezan en el mundo de la justicia. Como empezó usted, vamos. Como empecé yo, efectivamente. Yo, de hecho, yo no uso los locales municipales, porque tengo mi propio local, pero entiendo que a la gente joven hay que proveerle de medios para que puedan participar y llevar a cabo su afición. Sí, pero bueno, un momento. Usted tiene local porque, bueno, su vida profesional, el que se gasta el dinero en cazar o pescar, usted se lo gasta en un local. Se lo gasta en un local y en su hogar y su ocio. Y lo tengo arreglado, efectivamente. Efectivamente. Sí. Entonces, ahora, por fin, hemos cumplido uno de esos compromisos que durante la campaña ofrecimos, que fue buscar esa alternativa que los chavales que les gusta la música en Benalmádena, para que tengan esos locales de ensayo. Ya hemos firmado el convenio, que es el requisito previo para otorgar una subvención, y tengo que decir que van a ser los propios chavales los que van a descentar esos locales. Se va a empezar con un pequeño local, se van a establecer unos horarios, y es la propia asociación la que se va a encargar de descentar, de vigilancia, de sonido, etcétera, 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 etcétera. Ah, bueno. Entonces, bueno, es una alternativa. Además de esto, existen alternativas privadas para ensayar en Benalmádena. Pero exigen de un alquiler, para un alquiler, o pagar una cuota de socio, ¿no? Esta es, por parte del ayuntamiento, gratuita para todos los... Es decir, que no descarta usted que en un futuro el ayuntamiento, en ese programa, si usted sigue en esto y le gusta, pues sea contar con instalaciones... Bueno, hay municipios... Bueno, yo sé que es muy complicado el Cali porque hay muchas prioridades y tal, pero por ejemplo, tenemos el centro este de Torremolinos. Claro, que es una pasada. Y la idea de la música. Y hay algunos municipios o ayuntamientos que tienen locales de ensayo que son una auténtica virgenía, claro. Todo está de acuerdo con los presupuestos, las prioridades y todo. Habrá que estudiar las prioridades, pero bueno, yo sí es verdad que he trabajado con mucho cariño y la concejal Ana Sherman en sacar esto adelante y sí es verdad que reconozco que tengo una sensibilidad especial con los chavales que empiezan en la música desde muy jovencitos, ¿no? Pero entiendo que son prioridades en el municipio. Se llega hasta donde se puede. Decía usted anteriormente, y sobre todo los que somos padres, ¿no? Y tenemos hijos jovencitos, muy jovencillos, el tiempo de ocio, llenarlo, ¿no? No sé si usted recordará si llegó alguna vez a jugar fútbol que cuando ibas con el equipo y no ibas a entrar en la lista para jugar, pero te decía, no, pero te vienes con nosotros. Claro, lo que querían era quitarte de no estar en la calle y que estuvieras con el equipo. Que en cierta manera tiene su fin social también importante, ¿no? Evidentemente, hay una labor social detrás de todo esto, ¿no? Efectivamente, que no se pierda de vista eso. Efectivamente, y luego también enseñar a los jóvenes a que se les da un espacio, que tienen que ser responsables y que ellos son los, de alguna manera, bueno, responsables de que ese espacio crezca y de que funcione. Es una forma de darles a ellos la capacidad de poder ver cómo el día de mañana van a desarrollar sus vidas, ¿no? Y además que la música es algo muy creativo que, ¿eh? Que da mucha... Eso, vamos, además hay que ser... La mente la mueve muy bien. Efectivamente, a nivel intelectual es de lo mejor la música. Hablando de temas sociales, bueno, me tengo que acordar de AFAP, que ahora están ahí, pero tienen un solar donde proyectan una instalación que ojalá algún día arranquen, a ver, formas y maneras. Y ahora pues también le toca, digo que le toca porque es otro colectivo importante, es ABAT. Bueno, ese es otro tema, era otro de los compromisos que durante la campaña hicimos, que fue otorgar definitivamente una parcela a la asociación ABAT para la discapacidad de Meral Madená, para que pudieran construir ese complejo integral para la discapacidad, ese centro donde las personas con discapacidad el día de mañana pueden estar recogidos, pues las 24 horas, ¿no? Con todos los cuidados, con todas las terapias y con todos los servicios que necesiten, ¿no? Esta es una reivindicación histórica de ABAT, creo que llevan desde el año 2006 reclamando una parcela que para más INRI se la prometió un antiguo alcalde de este municipio en una campaña electoral antes de ser alcalde y que luego alguien de su mismo signo político cuando llegó al gobierno no fue capaz de cumplir esa promesa, llamando de Enrique Molle y de Paloma García, ¿no? Creo que era ya de justicia social cederles una parcela municipal que además está para el día, que hoy por hoy nadie utiliza, nadie reclama y que, como siempre digo, para tener el patrimonio municipal hay que ponerlo al servicio de los ciudadanos. No tiene sentido estar atesorando riqueza para beneficio de quién. Alcalde, perdone que le interrumpa porque sabe que es mi gran habilidad y así yo intento empatizar. Es decir, un detalle muy importante, por supuesto lo de ABAT no vamos a descubrirlo ahora. Es importante que cuando un alcalde, un antecesor, firma algo, sobre todo cuando es un fin social, porque claro, habrá cuestiones de prioridad, de política, de presupuesto, es distinto, ¿no? Pero cuando es un fin social y llega el siguiente a respetarlo. Hombre, además de que... Digo porque lo que ha ocurrido. El tipo de gobierno comparte la sensibilidad que en su día tuvo Enrique Moya y que compartimos la sensibilidad con las asociaciones del municipio. Entendemos que era una promesa y que la hizo. Además que nosotros compartimos y lo que no entendíamos es porque cuando llegó Paloma García lo guardó en un cajón y no quiso sacar adelante ese proyecto. Quiero decir que eso a usted no le va a ocurrir. Bueno, lo va a intentar, ¿no? De hecho ya está... No, pero lo digo con otro posible caso. Vamos a ver, en cosas en las que... Fin social. Comulguemos, ¿no? Y que estemos de acuerdo, ¿no? Un fin social, evidentemente, tenemos que potenciar... Sí, que hay temas por los que no se debe discutir. Entíndame. Sí, sí, sí. La finalidad, ¿no? Lo entiendo perfectamente, ¿no? Y en este caso, además, me decía alguien de Abad que estaba muy sorprendida porque por primera vez veía un equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Bernal Madena que cumplía sus promesas electorales, ¿no? Y que íbamos sacando poco a poco... Bueno, está usted empezando, ¿eh? Está usted empezando. Fíjate, Paco, que lo de los locales de ensayo era otro compromiso electoral y esto de Abad es otro compromiso electoral y poco a poco, dentro de las dificultades en las que nos encontramos, estamos intentando sacar adelante esos proyectos, ¿no? Muy bien. Creo que es importante, ¿no? Yo, alcalde, yo le hago una propuesta. Sí. A finales de legislatura, que espero que estemos los dos, yo digo, hombre... No, no, sí. Claro que vamos a estar los dos. Ponemos una pizarra y propuestas. Y las que no se ha marcado, pues... Efectivamente. Le sacamos los colores, las que no, las marcamos. Efectivamente. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Tenga usted atento. Más temas importantes y, sobre todo, ya incluso en las redes, hay gente que pregunta y, sobre todo, la gente mayor que sabe usted, que, bueno, no sé si caigo en el día el discurso fácil, que no está al tanto de todos esos papeleos, de esos follones, lo de las subvenciones, el IVI, la basura. Algunos mayorcitos están muy, muy preocupados, de verdad. Lo sé y me consta y nos hacemos cargo, ¿eh? De hecho, durante los próximos días van a recibir todos los vecinos de Benalmadena, todos los vecinos y vecinas, una carta explicando cuál es el cambio que se ha producido en la ley tributaria. Un cambio que, insisto, vuelve a obligar, obliga a todos los contribuyentes que reciban una subvención del Ayuntamiento de Benalmadena a declararla, con lo que ello conlleva la necesidad de presentar o la obligación de presentar la declaración de la renta, con lo cual muchas personas que estaban exentas de presentarla y que, por lo tanto, no tributaban, ahora tendrán que tributar. Y siempre digo que me parece triste que el esfuerzo que hacemos como ayuntamiento, restando de nuestro presupuesto de ingresos una subvención para ayudar a los vecinos y vecinas de Benalmadena, al final acabe en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entra con una puerta y en... Claro, entonces, toda esta información se le va a dar a los vecinos detalladamente y, insisto, el año que viene, o sea, o este año, nosotros no vamos a quitar la subvención por ciudadano ejemplar. Esa subvención se mantiene. ¿Pero? Pero vamos a informar a los vecinos y vecinas de que si la mantienen, tienen que declararla y habrá a quien le interese mantenerla y a quien le interese no mantenerla. Pero es más, incluso vamos a mirar para el año que viene una reforma fiscal que permita abaratar lo que se recauda por IBI en Benalmadena. Es decir, ya están buscando recovecos cómo y de qué forma, ¿no? Pero es más, le hemos pedido al Ministerio de Hacienda que establezca unos baremos en esa ley tributaria porque está pervirtiendo el sentido de las políticas sociales. Si yo le doy una subvención a una familia con escasos recursos, no es para que esa familia la declare y encima tenga que tributar por ello. Se la doy porque lo necesitan. ¿Qué va a ocurrir? Que con esta reforma que planteó el Partido Popular, con esta modificación en la ley tributaria, estamos penalizando y perjudicando a quienes peor lo están pasando en la crisis, ¿no? Y creo que, precisamente, hay que establecer diferencias entre las clases que más pueden hacer frente al momento de crisis y las clases que peor lo están pasando. Y tenemos que ayudarlas. Y si hay que dar una subvención o una ayuda, habrá que mantenerla y no por ello penalizarlos y obligarles a declarar, ¿no? Entiendo que es lo mínimo que podemos hacer en un gobierno progresista, ¿no? Por eso digo que se están pervirtiendo lo que son las políticas sociales a la hora de aplicarlas con esta reforma meramente recaudatoria del gobierno del Partido Popular. Así de sencillo. Y digo yo una cosa, de verdad, alcalde. Y lo digo de verdad en un tono porque hay que arreglarlo o intenta, como decíamos en los pueblos, vamos a llevarnos bien, ¿no? No, no, digo esto, hombre, porque entiendo yo que la anterior alcaldeza quizás, bueno, pues si aquello fue así, yo no voy a decir que tenga más o menor culpa. Pero ya que ha ocurrido, no hay una forma de que se unan ustedes y teniendo en cuenta que están ellos en el gobierno, a ver de qué forma pueden ir de las manos para que... Se dice, yo no sé si es verdad que a uno se le oye más o a otro para arreglar esto como sea para que los ciudadanos no tengan por qué. No hay forma, no hay manera. Muy sencillo. Al próximo pleno vamos a llevar una nueva moción para pedir al Ministerio de Hacienda esa modificación a la ley tributaria. Pueden hacer, apoyarla. Pero si quieren hacer más, pueden utilizar la influencia que tienen dentro del Partido Popular entre sus compañeros, que algunos forman parte del gobierno, para instarles o pedirles que de alguna forma u otra modifiquen esa ley tributaria. Pero es más, si quieren hacer más, pueden hacer lo mismo que hicieron con la recogida de firmas del impuesto de sucesiones. Monten puestecitos en la calle y recojan firmas, he encontrado una ley tributaria que ha aprobado Mariano Rajoy y la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Eso pueden hacerlo. Y que recojan otras 4.000 o 5.000 firmas. Si ellos cogen 4.000 o 5.000, nosotros recogemos el resto. Y vamos juntos a pedir que se haga una modificación a la ley. O sea, cosas se pueden hacer. Pero hay que creer, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo de verdad, se lo digo, no sé si me lo pueden leer en la cara, que a mí lo que más me preocupa es la gente mayor, de verdad. Evidentemente. A todos nos preocupa. Y sobre todo porque hay gente mayor que, bueno, le tocaron vivir otros tiempos. Y esto no quiere decir en uno que, y puede sonar un poco de mago, no lo sé. Que hay gente, bueno, que ha tenido oportunidad de estudiar, de formarse, de ser muy vivo con esto de los PP, pero sabemos a qué sector de la población toca y qué tiempo le tocó vivir. Y es gente que con nada que no maneje bien se me asusta y se pone nervioso. Y bueno, y luego eso, la pensión que tenga. Pero sobre todo un principio básico en las sociedades modernas. Quienes pueden soportar hoy por hoy el peso de la crisis son las clases con más recursos. Y no podemos cargar todo el peso de la crisis, todo el problema del déficit del Estado, en los que menos tienen. Entiendo que no tiene que ser así, porque esto al final es una medida meramente recaudatoria. Es una medida para recaudar más impuestos. Y recaudamos más impuestos precisamente en las clases más desfavorecidas. Y eso no puede ser. Alcalde, ¿queda alguna duda en este, cambiamos de tema, ¿queda alguna duda en este municipio de algo, de un colectivo, sectoro, de que la venta ambulante es la ilegal? Claro está, la que no cuenta. ¿Alguien duda de...? Digo porque, verá, yo... Es un tema que ocurre en toda la Costa del Sol. No vaya a pensar que aquí, cuidado. No, no, no. Digo esto a tenor de lo ocurrido el otro día, que se tuvo alguien, no se quiso identificar, que, un momento, cualquiera que no se quiera identificar, la policía... Sí, yo voy por la calle, la policía me pide el DNI, no se lo quiero dar, y me llevan detenido. Sí, da igual que sea senegalés, chino, que malagueño, que de dónde... O antequerano, da igual. Pero yo he visto ciertos enfrentamientos entre ustedes, o no sé si ustedes, o el PP, que hace como que se duda, ¿no? Y eso es como abrir una especie de grieta para que alguien intente aprovechar ese... Bueno, vamos a ver, el pasado fin de semana tuvimos un incidente... Eso lo sabe todo el mundo ya. ...en el paseo marítimo de Benalmádena, ¿no? Y nosotros, como ayuntamiento, estamos en contra de la venta ambulante ilegal. Ilegal. Que no es lo mismo que la venta ambulante. La que está arreglada, la que paga sus impuestos. Los mercadillos, tanto que hay los viernes en Arroyo de la Miel como el de los miércoles, por ejemplo, los puestecitos que se montan ahora de cara al verano en el paseo marítimo. Pero todo eso es arreglado. Todo eso es arreglado. Nosotros ya en campaña y posteriormente cuando llegamos al gobierno nos reunimos en multitud de ocasiones con la asociación de senegaleses. Muchos de ellos son personas que tienen su documentación en regla. Son empadronados del municipio. Pagan su IBI, pagan su basura, pagan sus impuestos en Benalmádena. Y algunos tienen permiso de trabajo y otros no tienen, ¿no? Pero la mayoría de ellos tienen permiso de trabajo. La situación de crisis es la que es, ¿no? Y es mucho más cómodo irse al polígono, comprar productos. Incluso productos falsificados, pero por los que pagan su IVA. Por los que pagan su IVA y por los que pagan todos sus impuestos. Y ponerse una mantita en el paseo marítimo y venderlos. Productos falsificados que a lo que nosotros nos negamos, ellos están buscando una forma de buscarse la vida. Desde el primer momento desde que llegamos al gobierno le dijimos, mira, tenéis que constituiros como cooperativa. Podemos buscar un nicho de mercado que es la artesanía. Tanto las trencitas como todos los productos que elaboráis manualmente. Y buscamos un mercado ambulante que pueda estar los viernes en el centro de Arroyo, los sábados en Belalmadena Pueblo, los domingos, por ejemplo, en la Plaza Solimar. Un mercado ambulante legal, pero itinerante. Y es una forma de buscarse la vida. A través de una cooperativa o a través del alta en autónomos, ¿no? Ellos, que eso lo vieron bastante bien, se empezó a trabajar en el mes de octubre. Pero llegamos al mes de marzo. Y no sé si desde la tranquilidad, pues dejaron pasar los días y pensaron que cuando pudieran lo harían y que mientras tanto no pasaba absolutamente nada. Nosotros ya advertimos cuando empezó la temporada estival, o sea, cuando empezó la temporada ya... La media temporada que con Semana Santa empieza, ¿no? Advertimos que se iba a perseguir este tipo de competencia desleal, sobre todo a los comercios del paseo marítimo y del puerto deportivo, porque son comercios que pagan sus impuestos, que venden sus productos y que no le pueden montar delante de una manta a vender. Es un problema que existe en muchos otros municipios, ¿no? Lo de Fongiérola, si usted lo viera. Lo de Fongiérola es exagerado. El espacio marítimo. Efectivamente. Bueno, que es igual, que no es que intento decir que hay este peor que aquí, ¿no? Y Málaga. Quédame, que es lo mismo, que es el mismo problema. Y Málaga, bueno, pues se han llevado a cabo varias operaciones, se ha requisado material que era copia, material falsificado, material ilegal, ¿no? Y, claro, esa presión durante dos o tres meses, pues llegó a lo que ocurrió el otro día. Lo ocurrió el otro día, pues que alguien se puso un poco más nervioso de lo normal, fueron a identificarlo, se quiso identificar, bueno, al final hubo tres detenciones, forcejeos, tal, pero, insisto, es un hecho aislado, porque la propia comunidad senegalesa ha pedido perdón y, además, están poniendo de su parte para sacar adelante esta cooperativa. Ahora ya se han puesto las pilas y vamos a intentar sacar adelante esta cooperativa. La policía actuó de una forma correcta, sin faltar al respeto, dentro de lo que es un procedimiento policial, con las máximas garantías y, bueno, hemos conseguido, de alguna forma, hacer ver al colectivo senegalés, al colectivo senegalés, que estamos dispuestos a ayudarle, pero dentro de la legalidad que permite y pagando sus impuestos en el Ayuntamiento de Bienalmadena. Bueno, nosotros no podemos mirar a otro lado para que se ponga una manta en cualquier sitio a vender, sin las más mínimas garantías, sin licencia, sin permiso y vendiendo productos ilegales, eso no podemos hacerlo. Así que parece ser que todas las partes están convencidas de que hay que llegar al entendimiento y estamos trabajando esta semana en que eso ocurra, ¿no? Creo que se va a avanzar bastante y durante las próximas semanas van a estar establecidos como cooperativas y vamos a poner en marcha ese mercado ambulante itinerante. Decido usted al principio, cuando hablábamos de esto, algunos van al polígono y compran, que quizás el problema hay que abordarlo en origen. Claro, eso en las distintas juntas... Es que esto es más profundo que todo eso, ¿no? Claro, en las distintas juntas locales de seguridad, donde se reúne la Policía Nacional y la Policía Local, que además la hemos hecho en conjunto con Torremolinos, ¿no?, para colaborar conjuntamente en buscar soluciones. Sí, sí, porque el municipio, sabe usted, de que en el puerto, el Paseo Marítimo... Efectivamente, bueno, pues se habló precisamente de eso. La Policía Local tiene que velar por el cumplimiento de las ordenanzas y si alguien se pone en un puestecito en el Paseo Marítimo y no tiene ocupación de día pública o permiso para ejercer esa actividad, pues habrá que levantarlo. Pero la competencia sobre los productos que vende la tiene la Policía Nacional y la Policía Nacional, desde aquella reunión, me consta que está llevando a cabo bastantes redadas en ese sentido, ¿no?, en buscar ese material falsificado y actuar en origen, ¿no?, en los vendedores, ¿no?, en lo que ellos llaman los coches nodrizas, ¿no? Sí, porque, vamos, no vamos a hacer aquí un monográfico sobre ese tema, ni no vamos, o por lo menos no, pero vamos, uno piensa de vez en cuando que esos polígonos es material que llega en contenedores. Sí. ¿Sabe usted esto, que están en los puertos? Algunas veces, no lo sé. Entonces, quiero decir que todo esto es más profundo que todo eso, entonces un ayuntamiento no tiene capacidad para... Tengo que decir, además, y quiero lanzar un mensaje de calma, de que todas las partes están convencidas de que hay que buscar un acuerdo. De verdad, de que el colectivo senegalés es un colectivo pacífico, de que la policía local de Benalmádena es una policía muy preparada y muy profesional, y de que los comerciantes, pues evidentemente, defienden sus derechos, pagan sus impuestos y ahora que viene la temporada y pueden recoger ganancias, entiendo que lo quieran hacer y es ilícito. Es normal. También quiero agradecer de que el domingo de la semana pasada, el concejal Javier Marín, que estuvo desde que se produció el acontecimiento hasta que, hasta el final prácticamente, al frente de la policía local, junto con el jefe de la policía local, en la jefatura, intentando solucionar el conflicto de que aquello no se enconase y de que aquello se buscase una solución dialogada, y creo que al final hemos resuelto la crisis bastante bien. Por parte del Partido Popular, José Antonio Serrano, el concejal, estuvo también en la jefatura de policía, y de aquí le agradezco que nos tendiera la mano. Claro, por eso no entiendo al día siguiente, cuando sale la nota de prensa del Partido Popular, exigiendo la dimisión, tanto de la concejala de Comercio como del concejal de Seguridad, Javier Marín. Porque creo que jamás se ha resuelto en Belomadena una crisis en tan poco tiempo y de una forma tan correcta y con una salida tan dialogada y consensuada como la que ocurrió el otro día. En Belomadena no tenemos un conflicto de etnias ni entre vecinos. No sé, pero bueno, alcalde... Belomadena es un municipio con 123 nacionalidades que conviven en paz y armonía, y hasta ahora tenemos que seguir apostando por ello. Pero por eso le decía yo que cuando hay temas donde se ve que hay alguna fisura, alguien la puede aprovechar. Entonces, cuando ocurre eso, decía usted que el señor Serrano, del que vamos a hablar algo de él, porque se ha despedido hoy, está allí y lo entiende porque es un tema que también lo padeció tal, no olvidemos que él es policía local, donde volverá, y ahora al día siguiente se produce eso. Cualquiera que no entienda cómo funciona, dice, bueno, ¿esto qué quiere? La imagen que se proyecta, entiende usted. El señor Serrano estuvo allí y se solidarizó con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que al día siguiente...? Sin embargo, parece que la presidenta del Partido Popular... Que yo no digo que esté bien y mal, ¿eh? Yo no entro ahí, sino simplemente la imagen que se proyecta. Pero sin embargo, la presidenta del Partido Popular y su portavoz, pues utilizaron, como bien ha dicho, el más mínimo resquicio... Que yo no digo que... Para hacer oposición política. Y ojo, que yo creo que hubiese sido mucho más inteligente salir y decir, oye, tendemos la mano al gobierno municipal para lo que necesite, pero queremos velar por la máxima profesionalidad las actuaciones de la policía, o por el cumplimiento de las ordenanzas. Pero siempre desde el apoyo al gobierno y no buscar una crisis pequeñita, cualquier cosa, para hacer pupa, ¿no? Porque parece que más que ayudar por el municipio, van precisamente en contra. Que yo no digo que el contenido no te estuviera acertado, no. Yo ahí no quiero entrar. Yo no voy a entrar porque eso al fin y al cabo no, pero sí la imagen que se proyecta. Pero bueno, ¿qué ocurre? Sobre todo porque era una crisis ya superada el lunes, y es volver a meter el dedo de la llaga y volver a... Javier Marín, alcalde, las declaraciones que nos hacía, pues da la casualidad que algunos de los colectivos generales son amigos suyos. Es decir, que con algunos yo voy a ver el fútbol juntos, así que... Bueno, pero quien no conoce... Que es una situación incómoda, claro, ¿no? El que hubiera ocurrido eso, ¿no? Quien no conoce a Juan, que vende... Ya, por eso le digo. Que vende su venir por todo el pueblo. Alcalde, llegamos al final. ¿Cuántas cosas ocurren en este pueblo, eh? Bueno, muchas, sí. Somos una ciudad muy importante. Eso sí, nunca se debe olvidar. Qué bueno lo que decía que... José Antonio Serrano Carvajal... Sí. ...pues ha presentado su dimisión como concejal del ayuntamiento y miembro del Partido Popular. ¿Esto cambia algo o cómo, no sé, qué lectura hace usted? Bueno, él... Como alcalde... Sí, él alega razones familiares y personales. Entiendo que... Que también comentarlo es un poco como, bueno, enseñar de... Bueno, es actualidad del municipio, ¿no? Es actualidad del municipio, ¿no? Claro, entonces, bueno, yo desde aquí mi máximo respeto a su decisión. Entiendo que ha sido una decisión dolorosa, porque a él me consta que la política la apasiona. Pero ha llegado el momento en el que ha decidido, pues, dar un paso atrás. Y lo ha hecho, y mi máximo respeto, él y yo hemos defendido los intereses de Bernal Madena, ambos desde orillas distintas, cada uno desde el prisma de nuestra ideología. Y entiendo que el tiempo que estuvo al frente de la delegación de seguridad, creo que fue, o de la delegación de playa, pues lo hizo con la máxima implicación y el máximo compromiso. De hecho, bueno, entiendo que ahora se va con la cabeza bien alta, entiendo, ¿no? Porque, claro, usted, José Antonio, me va a permitir que lo llame así, porque tengo también la suerte de conocerlo. Bueno, que se conocen de antes de este invento de la política, ¿no? Sí, sí, nos conocimos de antes, sí. Son los dos de aquí, de la zona, y bueno, pues... Sí, somos oriundos. Oriundos, ¿no? Lugareños que dicen algo. Sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿cree esto no va a cambiar nada? Bueno, ahora José Antonio Serrano dimite, deja su acta de concejal y entra el siguiente en la lista del Partido Popular. ¿Qué es? Y usted, alcalde, veo que está intentando, bueno, pues, ¿no? Porque los ciudadanos ya no se presentan a ciudadanos, es decir, que ya no pertenecen, grupo adscrito... Bueno, yo estoy intentando dar estabilidad al municipio, después de dos legislaturas muy convulsas, con dos mociones de censura, entiendo que ha llegado el momento de que la prioridad en Benalmádena sea la estabilidad y, sobre todo, bajar el nivel de crispación. Yo, de verdad, cuando en la anterior legislatura había un nivel de crispación muy, muy alto, ¿eh?, con las decisiones políticas. Y creo que es importante hacer ver a la gente que se puede trabajar desde otra óptica y aprovechar esas sinergias para buscar resultados positivos para nuestro pueblo. Usted tiene que reconocerme, alcalde, que cuando se conoció los resultados electorales, usted no se imaginaba todo lo que está pasando. No, la verdad que no. No imaginaba nada. ¿Aquí cada uno juzgó sus cartas o usted juzgó los suyos? Bueno, yo, después de aquellos resultados, donde el Partido Popular nos sacó apenas 700 votos, ¿no?, creo que fue un 2% de votos más que nosotros, entendí que en aquel momento le correspondía a Paloma García formar un gobierno, aunque ella tampoco tuviera una mayoría absoluta, pero entendí que era ella quien tenía que formar gobierno. Lo que después no llegué a entender es que nadie quería formar gobierno con ella, y entonces me había obligado a dar el paso. Salvando las distancias, es como cuando Rajoy le dice al rey que él no quiere formar gobierno y Pedro Sánchez da el paso, en este caso es que es el rey que le dice a Rajoy, no vayas a formar que nadie quiere formar gobierno contigo, que fue lo que le pasó a Paloma, más o menos, ¿no?, que no encontra a nadie con quien aliarse o con quien formar gobierno. Bueno, entonces me tocó dar el paso, bueno, pues aquí estoy, pensé que era un reto importante y que iba a haber muchas dificultades, que de hecho las hay, pero al final, oye, estamos dando estabilidad al municipio, creo que es importante. ¿Tiene usted el pelo más blanco, alcalde? Hombre, muchos problemas. Pero bien, ¿no? Pero bien, pero bien. Alcalde, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Paco. Hasta la semana que viene. Y ustedes también ya saben que aparecemos los viernes, se repite durante todo el fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.